Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, 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 bienvenido, bienvenido. Espero que estés bien, bienvenido. ¿Estás aquí por tu examen y tu chequeo médico? Sí, sí, muy bien, muy bien. Pues yo soy Eddie Ferrara y hoy mi compañero Anon y yo vamos a hacer un, solo un examen, un chequeo contigo, ¿vale? Muy bien, vale, así que solo para empezar, solo antes de empezar con el chequeo, solo tengo que hacerte algunas preguntas muy básicas, ¿vale? Vale, muchas gracias, así que te quiero preguntar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Vale, ¿y cuántos años tienes? Sí, ¿y cuál es tu etnia? Muy bien. Vale, ¿tienes alguna enfermedad actualmente? Fantástico. ¿Tienes alguna alergia que conozcas? Vale, no te preocupes, veremos más tarde si tienes algunas alergias con mi compañero y también él va a hacer algunas pruebas diferentes de yo, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, muy bien. Vale, y bebes alcohol y fumas. Vale, muy bien. Y ¿cuándo fue la última vez que hiciste un chequeo así? Vale, vale, muy bien. Solo voy a buscar los documentos aquí. Vale, muy bien. Podemos empezar con el chequeo. Así que lo que voy a hacer es, pues para empezar voy a poner esos guantes. Así que has hecho mucho hoy. Ah, interesante, interesante. Yo solo trabajando, ¿vale? ¿Sabes? Así que solo voy a hacer, voy a usar este panuelo de papel aquí y voy a hacer un chequeo de tu cara, un examen facial. Así que todos los de los partes de tu rostro, de tu cara, como tus ojos, tus labios, tu boca, tu nariz, tus dientes, tu pelo, tu oreja. Solo voy a hacer un chequeo muy básico y entonces después mi compañero Anon va a hacer un chequeo un poco más profundo, ¿vale? Un poco más detallado. Muy bien. Así que todo lo que tienes que hacer es, por favor, dime si hago algo que te hace sentir incómodo, ¿vale? Muy bien, muy bien, gracias. Así que solo voy a empezar con tus ojos, así que puedes abrir tus ojos, por favor. Muchas gracias. Solo voy a poner aquí. Vale, y voy a tomar una muestra con este panuelo de papel. Y puedes cerrar tus ojos, por favor. Gracias. Vale. Ok, muy bien. Ok. Vale, y ahora tu nariz. Así que puedes abrir o cerrar tus ojos, no me importa. Puedes hacer lo que quieras. Ok. Ok. Y ahora tu boca, así que, por favor, puedes abrir tu boca. Vale. Vale. Y este, podrías hacerte sentir un poco extraño. Puedes sentir un poco extraño, pero es normal, no importa, ¿vale? Vale. Así que solo voy a venir dentro de tu boca con este. Esco. 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 Muy bien. Vale. Y ahora tu pelo, vale tu pelo. Me manda. No me va a... Fantástico, muchas gracias Vale, eso es todo, tengo tus muestras aquí Y Anon y yo vamos a mandarte tus resultados en unas semanas, ¿vale? Así que ahora voy a pasar a visitar a mi amigo, mi compañero Anon Así que muchas gracias por venir y espero que te pueda ver muy pronto Gracias y adiós por ahora Hola, muy buenas Sí, claro, por supuesto, ya me había comentado a mi compañero Farara que venías hacia aquí Vale, genial Sí, lo único, te quería comentar un par de cuestiones La primera es básicamente para asegurarme pero él ya te ha realizado el primer chequeo, ¿verdad? Vale, sí Me vas a disculpar, es que hemos tenido un par de problemas informáticos Y parece que algunos datos de tu historial se han borrado parcialmente Así que nada Vale, genial, déjame apuntar esto aquí Y el otro tema era pues para que me repitieras tu nombre y tus apellidos Ya que parece que no figuran aquí correctamente Así que si eres tan amable de repetirme tu nombre Vale ¿Y tus apellidos? Bien, con G o con J Vale Bien, pues nada, esperemos que el sistema no vuelva a fallar Y bueno, nada, nosotros poco más podemos hacer Así que mientras me voy a poner los guantes te voy a pedir que por favor te remangues Sí, sí Súbete las mangas, sí, por favor Sí, mira, te comento un poco lo que vamos a estar haciendo En mi caso básicamente consiste en un test de alergias Ya que, bueno, visto tu historial creo que es la prueba o el tipo de prueba más recomendable Y que más se adapta a tu perfil Y el que yo creo que nos va a aportar más cosas positivas Así que nada Ahora que creo que te has subido las mangas y que te has remangó correctamente Voy a proceder a una primera inspección En la que lo único que voy a hacer va a ser palpar tu piel Pues para que me digas si no tienes alguna sensación extraña o cualquier tipo de anomalía, ¿vale? Bien, pues vamos allá Vale, por aquí, aprieto aquí, no te duele, ¿verdad? Vale, y si te acaricia por aquí estos laterales los notas correctamente, ¿vale? Sí, por aquí Vale, y por aquí Bien, sí, correctamente para que presentes buenos reflejos Piel de gallina parece cuando debe aparecer ¿Esto te genera algún escalofrío? Sí, vale, ¿y esto? ¿Esto no? Vale, está correcto si no te preocupes Bien, pues con esta primera prueba déjame apuntarlo aquí rápidamente Yo creo que ya podemos comenzar, ya me he asegurado que no hay nada fuera de lo normal Así que nada, vamos a ir comenzando Antes que nada, déjame dibujarte un pequeño cuadrado aquí en la piel Que es básicamente el espacio donde voy a realizar las pruebas de alergias Así que nada, tú no te preocupes, de verdad Bien, pues vamos allá, no te muevas Vale, genial, estupendo Bien, una vez habiendo delimitado este espacio Déjame quitarte el vello que tienes un poco por ahí rápidamente con la cuchilla para ya comenzar con las pruebas Sí, efectivamente sí, no quiero que se interponga ningún tipo de pelo ni nada para las pruebas Así que nada, mejor asegurarse y nada, te voy a quitar todos esos pelillos que tienes por ahí Si es algo rápido, no te preocupes Vale, genial, vamos a pasar con la primera prueba Esta primera prueba consiste en que voy a estar apuntando con una especie de foco de luz rojo a tu piel Y nada, simplemente voy a ver cómo reacciona y si sale algún tipo de sarpullido, ¿vale? Vamos allá Vale Vale De momento parece todo en orden Déjame, vamos a esperar unos segunditos, en torno a 5 segundos y tal, para ver si hay algún tipo de reacción A ver Vale No parece que salga nada, así que nada Esta primera prueba, más que correcta Genial, bien, vamos a pasar con una segunda prueba Esta segunda prueba consiste en que voy a rociar este bastoncillo con una sustancia que tengo yo por aquí No te preocupes que no es para nada de adivina, además las cantidades que usamos para hacer las pruebas de alergias están muy lejos de ser perjudiciales para ti, ¿vale? Así que nada, quédate tranquilo Bien, pues nada, voy a impregnar el bastoncillo con esta sustancia y voy a aplicarlo en tu piel, ¿vale? Vamos allá Vale, vamos allá Vale, vamos a ver Vale, así a primera vista no veo ningún tipo de reacción, pero bueno, al igual que la prueba de antes, vamos a esperar a ver si hay algún tipo de reacción, ¿vale? Alrededor de 5 segundos para ver si reacciona de alguna manera, ¿vale? Bien Vale, sí, no parece que hay ningún tipo de reacción, ni urticaria de ningún tipo, así que nada Vale Bien, pues nada, vamos a pasar con la tercera prueba Esta tercera prueba consiste en que voy a pasar una pequeña brocha con estos pelillos por encima de tu piel Y nada, una vez más voy a ver su reacción, ¿vale? Vamos allá Vale Vale, vamos a esperar de nuevo 5 segunditos Vale, parece estar todo en orden Si en algún momento sintes que te pica alguna parte del cuerpo o notas algo diferente en ti, por así decirlo, por favor comunícamelo Vale, bien, pues nada dicho, estamos a continuar con la última prueba Esta última prueba consiste en que voy a estar aplicando un poco de calor en la zona que hemos delineado antes Así que nada, no te preocupes, ya te he dicho que estoy sin dolor, ¿no? Y aunque así a primera vista parezca que emite mucho calor, ya te digo que hay que ser una sensación, ¿vale? Hay que ser una leve sensación de calor Bien, vamos allá Bien Bien ¿Algún tipo de sensación extraña, dolor, etcétera? No Genial Vale, pues con esto ya habríamos concluido En un par de semanas tendremos los resultados Así que no te preocupes que nos pondremos en contacto contigo para cualquier cosa Muchas gracias por haber contactado con nosotros y hasta la próxima